Estamos comprometidos con la generación de un futuro estable que garantice la seguridad patrimonial y social en salud, vivienda, educación. Por eso, vamos a seguir trabajando de sol a sol para seguir creciendo al ritmo que vamos, hasta convertir la entidad en un sonora competitivo y con liderazgo nacional, aseguró el gobernador Guillermo Padrés. Durante su plática, el gobernador mencionó logros tan importantes como la creación de 35.000 nuevos empleos en Sonora en 2010, cifra que no se había logrado en los últimos 13 años en la entidad. Destacó que el año pasado, Sonora logró los primeros lugares a nivel nacional en producción y exportación de cárnicos, metales y productos del mar. Se mostró orgulloso de contar en Sonora con una de las plantas de ensamble y estampado más grandes del mundo, reconocida además por sus altos niveles de calidad gracias a la mano de obra sonorense. Tras su participación, el gobernador Padrés clausuró el encuentro organizado por Coparmex Sonora Norte, bajo la dirección de su presidente, Valentín Castillo Garzón. Ante los asistentes, hizo el compromiso, como gobernador de Sonora, de continuar con el trabajo coordinado con empresarios y sociedad civil, para lograr más oportunidades y mejor calidad de vida para todos. Quiero reiterarles a todos ustedes el compromiso de mi gobierno de seguir impulsando el crecimiento, el desarrollo, el bienestar en Sonora, que vamos a seguir siendo un gobierno ciudadano, que vamos a seguir trabajando de sol a sol para poder reconstruir el nuevo Sonora y poder seguir creciendo al ritmo del que vamos. Quiero decirles que van a ver mucha obra en todos los municipios, sin duda alguna, van a empezar a ver esa mano y esa inyección de recursos de la Federación del Estado de los municipios en todos los rincones del Estado de Sonora. Y van a ver al gobernador y al gobierno y a todos sus funcionarios trabajando todos los días para poder lograr nuestros objetivos, nuestras metas y poder construir el nuevo Sonora que tanto anhelamos todos los aquí presentes. Es un compromiso del gobernador del Estado de Sonora con todos ustedes.